Capítulo 22, You Don't Man It But It Hurts Like Hell. Yo estaba tratando de sopesar mis sentimientos hacia todo. Era una máquina inoperante que no podía lidiar con toda la mierda que era mi vida, básicamente me mandaba cagadas las 24 horas del día. La última visión que había tenido había sido la de la pelea y como un idiota no había dicho nada, quizás Eretías lo hubiera podido evitar y ahora la verdad, es que la había cagado. Cagado a la décima potencia. Lo que sucede es que lo pensaste como humano. Creíste que si ponías a tu hermana en contra de James con eso lograrías apartar al demonio de su marca. Nada aparta a un demonio de lograr sus objetivos Alan, son como lobos hambrientos capaces de perseguirte por una eternidad. Por eso Piglet quiere asumir la culpa de todo. Para evitar que la cosa escale en violencia. Me explicó Georgie con su tranquilidad habitual. ¿Ves esto? Encendió una llama en una mano y luego otra en su otra palma. Son como dos fuegos que se encuentran. Lo único bueno de esto es que los fuegos mueren cuando el oxígeno se consume. Los fuegos se matan entre ellos. Los mismo pasa con los demonios, pero nosotros nos mantenemos alejados de ellos porque, ningún sobrenatural quiere quemarse. Dijo Xavi explicando por qué Piglet tampoco los quería a ellos en el medio. Apenas nos dejó ayudarlo porque sabía que solo no llegaría muy lejos, tu chico tiene un serio caso de orgullo de caballero de la mesa redonda. Y tú te mandas tantas metidas de pata como damisela en apuro. Por eso se aman. Hey, no soy ninguna damisela en apuros, si no lo notaron no salvé de los Warlock. Afirme algo ofendido, porque seamos honestos a nadie le gusta escuchar que uno se manda cagadas pese a que lo vive haciendo. Una cosa es reconocerlo uno, otra es que te lo digan los demás. Solo porque hiciste que te mataran. Remató Xavi con su cara de por favor a mamá no, realmente me iba a tomar en serio esto de que fueran mi familia adoptiva, S.H.A. me estaba vapuleando como si fuera de mi propia sangre. Ok esto es lo que haremos. Piglet necesita una coartada y las protecciones de los demonios saben darse cuenta de las trampas. Tiene que ser real. Bueno, está encerrado en un cuarto con una runa. Eso puede quedarse así. Dije tratando de aportar algo a la idea de Georgie. Que los puedo escuchar idiotas. Gritó desde el piso de arriba Piglet que arrastraba los pies como un león atrapado en una jaula. Lo sentimos bebé. Exclamó Xavi, es para prevenir un mal mayor. Me miró como si debiera decir algo para que Piglet se calmara pero la verdad es que no sabía qué decir. Alguna visión que quieras compartir con nosotros, mi príncipe o era caballero. Xavi me empujó el hombro como diciendo en serio. Sabía que él estaba herido y medio debilucho pero no iba a exponerme a ninguna ridiculez melosa delante de los chicos. Ya había hecho el ridículo en Whatsapp pero no en vivo y en directo. Tú vete a la mierda. No sé para qué te di el don. Exclamó furioso Seretias. Cuando se queja de mí prefiero llamarle como el demonio que es. Me tapé los oídos con las manos y dije. La, 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 la. No te escucho. Georgie miró con una sonrisa a Xavi como justificándome y se puso de pie diciendo. Esto va a dar para largo, voy a poner la tetera. Batman bendiga a la única persona que conocía que era fan del té, tanto como yo. Camden llegó a las 5 de la madrugada. Traía el cuerpo cubierto en tierra. Las heridas no estaban y la remera agujereada parecía como si hubiera sido encontrada por Indiana Jones en una excavación arqueológica. De hecho corrijan la oración, él parecía haber rodado por una excavación arqueológica. Creo que en la cocina vi en el lavadero ropa limpia. Dijo Xavi al verlo entrar con los cabellos polvorientos y el rostro manchado, tenía los dientes ocultos y solamente parecía frustrado. Iré a darme una ducha. Sentenció con cansancio y comenzó a empelotarse desde el pie de la escalera. Georgie, avergonzado como siempre, comenzó a juntar la ropa en una pila maltrecha que casi cubría su rostro y le gritó un tanto enojado. Nadie quiere ver tus pelotas, no ves que estás Xavi. Cam le hizo un fuck you con la mano y le revoleó la zapatilla llena de barro directo al pecho. Evidentemente tanto Camdem como Piglet eran un poco exhibicionistas con sus cuerpos fibrosos. Prometo que no le miré el trasero a Camdem, la verdad es que estaba algo desubicado, porque podía entender si lo hubiera visto llegar cubierto de sangre pero tierra. ¿Qué tenía que ver eso con nada? ¿Acaso se revolcó en barro? Le pregunté a Georgie que estaba con la pila de ropa yendo con cuidado hacia la cocina, me fue respondiendo por el camino hasta el tacho de basura. Se debió complicar con el cuerpo y las heridas. A veces se entierra para recuperarse más rápidamente de las mismas. Ok ya sentí como si fuera algo verdaderamente normal. Ya llegaría el día en que nada me sorprendería tanto o me tomara desprevenido. La verdad es que con Piglet encarcelado, el siguiente estratega más formidable del equipo era Camdem. Lo necesitábamos para planear qué hacer con James. Georgie me indicó que llamara a mi hermana solo para sopesar los estragos que había dejado la pasada del huracán, alias el video de James con la morena. Hola PJ, ¿cómo estás? Le hablé a las 6 de la mañana que usualmente era la hora en la que despertaba para alistarse a ir a la oficina. ¿Cómo quieres que esté con ese video que me enviaste? Me recriminó y su voz sonaba quebrada y algo nasal. ¿Y James? Pregunté con cierta tribulación en mi voz. El bastardo lo admitió todo. Ok eso no sonaba bien porque admitía haber tonteado con una morena si seguramente sabía que el video era falso. ¿Y tú qué le dijiste? Mi cara de horror alertó a los muchachos que me miraban realmente intrigados. Pues le arrojé todas sus mierdas a la calle y le dije que se olvidara de nuestro compromiso. Me llevé la mano a la boca. Esto no podía ponerse peor hasta que remató con la frase. Y le dije, la próxima vez que me hagas cornuda que al menos no sea frente a mi familia, pedazo de mierda. El descarado tuvo el tupe de preguntarme cómo había obtenido el video. Uno no termina de conocer a las personas jamás. PJ, le contaste que te lo envié yo, realmente esperaba que dijera no tonto como crees. Pero en cambio respondió, sí cuando le dije que hasta tú lo habías visto con la morena perra esa, dos veces por la ciudad en la noche. ¿Y él qué hizo? Pregunté realmente cagado. No sé, dejó sus cosas en la calle y se fue en el auto hace un rato ya. Bastardo. Creo que emití un pequeño chillido como un roedor y Pauline se rió. No te preocupes es James no va a ir con un hacha a buscarte. Aparte se lo buscó solito, Olsi por andar metiendo su pene en una morena tetona. Dijo con furia mi hermana. Tengo que dejarte me voy a tomar un día de spa para recuperarme de las penas, ya hable con madre. Nos vemos. Chao. Me colgó el teléfono y yo boqueaba como un pez. Georgie me quitó el celular y me abrazó llevándome de vuelta al sillón. Ok, respira y luego cuenta qué sucede para que estés chillando como rata. Dijo Fueguito bromeando. James lo aceptó todo y se marchó en su auto dejando sus cosas en la calle. Mi hermana lo echó y sabe que fui yo quien le envió el video a PJ. Camdem se llevó la mano a la frente y se cubrió sus ojos. Bien, podría haber asesinado a tu hermana en el acto y no lo hizo. Está planeando, lo cual no es bueno. Puede optar por llevar el caso a las casas o tomar venganza. Vino por Piglet sin pensarlo porque sabía que era superior. Puede pensar que es venganza por lo ocurrido. Necesitamos eliminarlo pronto. Dijo Camdem mirando el vacío. ¿Cómo haremos eso? Piglet herido fue lo suficientemente fuerte como para enviarte a comer personas crepúsculo. Dije con furia porque era lo único que tenía para aportar, mis berrinches de nene problemático. Georgie estaba enfrascado pensando, mientras Chavi le acariciaba la nuca. Somos cuatro, en vez de tus berrinches podríamos usar una buena visión. Sugirió la muchacha de cabellos naranja. Georgie de pronto se puso de pie y como si tuviera una idea en mente me dijo. Intenta encontrarlo, ¿cuál es su guarida? Tú puedes. Solo concéntrate en eso. Luego fue al piso superior desapareciendo de nuestra vista. Camdem se puso de pie, con la ropa de adidas de Piglet y dijo. Voy a buscar el arsenal de Pig, en algún lugar de esta casa tiene que haber armas de plata. Ten cuidado de no cortarte, dijo Chavi palmeando sus hombros, me miró y aclaró como si fuera necesario. La plata y los vampiros tampoco se llevan muy bien. Chavi se puso de pie, se acomodó la falda negra con sus medias de red, sus botas borcego y se acuclilló frente a mí, me tomó de las manos y con su optimismo de siempre me alentó a su manera. Todos contamos contigo. Encuentra a ese bastardo. Traté de calmarme y hasta pensé en implementar alguna técnica de meditación. Arriba podía escuchar los pasos de Piglet que estaban desgastando la madera y pronto sentía los latidos de mi corazón palpitando en mis sienes. Nunca había intentado tener una visión. Ellas siempre me encontraban a mí, no al revés. El único momento en el que había logrado algo parecido había sido cuando mi demonio favorito me había enseñado lo del truco de los besos y cuando le había visto tomar la servilleta de mi hermana. Tenía que ser posible, era mi única oportunidad. Ok, dije cerrando los ojos. De pronto, como si nada pude visualizar a James conduciendo como un maniático y con los ojos brillando anaranjados. Estaba cerca de mis calles en Abirroad. Fue entonces cuando Piglet comenzó a gritar algo como mientras golpeaba la puerta para llamar la atención. Xchabi. Bloquea la puerta delantera ya mismo. La bastetis transformada comenzó a arrastrar un mueble pesado. El sonido me quitó de mi incipiente visión. Está por mi apartamento. No se lo ve muy feliz. Xchabi me miró con sus ojos amarillentos y el cabello más erizado que de costumbre. No creo que esté por tu casa corazón. Camdem estaba transformado y se apresuró a revolearle una espada con mango de cobre a la bastetis. Él portaba un hacha y cuando se acercó a mí me entregó una pistola cargada con balas de plata. Y Georgie. Pregunté con la voz entrecortada. De pronto del otro lado de la puerta alguien comenzó a decir el maldito monólogo de Jack Nicholson cuando está tirando la puerta del baño en el resplandor. Pequeños cerdos. Pequeños cerdos. Déjenme entrar. Esto se va a poner feo. No necesitaba una maldita visión para comprenderlo. No necesitaba una maldita visión para comprenderlo. Gracias.